Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, gracias. Bueno, pues Alejandra nos acompaña hoy para hablar de aromas, porque fíjense que hay aromas que matan, que conquistan o que curan, y es precisamente de estos últimos de los que nos va a hablar Lorena Pérez Jaco. ¿Te imagina poder curar sus enfermedades oliendo un perfume de flores? Con la idea de que no hay mejor medicina que la propia naturaleza, es que desde hace más de 5.000 años se ha recurrido a las plantas y a las flores como un efectivo método de curación. De las diferentes escuelas florales existentes, la aromaterapia y las flores de Bach son dos de las más comunes. Aunque tienen las mismas bases, en realidad son muy diferentes. La aromaterapia tiene que ver con extracción de aceites esenciales de la planta, que es similar a las hormonas nuestras. En cambio, la terapia floral usa el, digamos, elixires de flores, que tienen que ver con la energía de la planta. Las flores de Bach se enfocan más hacia las causas de las enfermedades, mientras que la aromaterapia ataca los efectos. Aroma significa olor y terapia curación. Por lo tanto, la aromaterapia es la curación precisamente a través de los olores naturales y la mayoría de ellos de lo más agradable. De flores y plantas o frutas tan comunes como el pino, la canela o las naranjas, es que se extraen estos aceites esenciales que trabajan desde el plano físico hasta el emocional. El olfato está, digamos, ligado al sistema límbico y al hipotálamo, que son los que rigen las emociones, las conductas, los instintos sexuales, el hambre, la sed. Así que imagínate todo lo que significa poder oler una sustancia que llega y te impacta directamente al cerebro. La aromaterapia es recomendable para todas las personas y casi todas las enfermedades. Cada caso es diferente. El doctor, tras analizarlo, mezcla en un solo gotero la cantidad exacta de las esencias para que juntas provoquen el efecto deseado. En la aromaterapia se trabajan con alrededor de 25 aceites esenciales diferentes, que además de ser de lo más efectivos, no llegan a causar ningún tipo de adicción. Lorena Pérez Cá, Come Fuerza Informativa Azteca. Y aquí está María Alejandra Valdés, ella es psicoterapeuta y aromaterapeuta. ¿Cómo estamos? Otra vez buenos días. Bien. Muchas gracias por invitarme al programa. A ver, ¿qué estás haciendo con nosotros, Alejandra? Este es un método de aplicación que se llama lámpara de aromaterapia o es un difusor del aroma. Es muy natural el método porque tiene una vela que va calentando el agua y en ese cuenco se coloca agua con las esencias, con los aceites esenciales. Este método es antiquísimo, comienza en Egipto. Se descubrieron tumbas con ungüentos, con aceites esenciales y todavía podían tener, digamos, la misma propiedad, las mismas bondades. Así que son elementos, digamos, que son volátiles, pero si se están conservando bien, pueden durar años. ¿Y estos aceites esenciales, cuánto pones de cada uno de ellos, por ejemplo? Se pueden mezclar hasta un máximo de tres aceites, pero no conviene mezclar mucha sinergia porque si no pierde efectividad. Por ejemplo, la menta no se puede mezclar con otros. Ahora tenemos el lemongrass, que es un aceite que es como el cerillo o el té de limón que nosotros tomamos. Es lo que tienes en las tres, el mismo. Sí, exacto. ¿Y qué no se está haciendo? Es para la fatiga mental, para la alegría. Es un diagnóstico, ¿verdad? Exacto. También es repelente de insectos. Ahora, este que estamos oliendo, que es un poco como té de limón, es el más fuerte, ¿no? No es el más fuerte, es un... Pero de los que tenemos acá ahora. Sí, ahora es el más fuerte porque los tres tienen lo mismo. Ah, ya. Es decir, no quise mezclar... No quise mezclar los aromas. Pero yo te pregunto, ¿por qué, por ejemplo, vemos que tiene el del centro un poquito más que los de los lados, que está más cerca de la llama? No, tiene quizá menos agua, menos líquido, entonces se evapora antes. Los aceites esenciales, digamos, que hay algunas moléculas que son más pesadas que otras, algunas, algunos son más volátiles, como la lavanda, el lemongrass, y los más pesados son el ylang ylang, el sándalo, que cuesta, digamos, mucho evaporarse. Pero uno pone una gotita o dos gotitas y ya, digamos, que el ambiente se impregna y recibe todo el aroma. Ahora, ¿uno en su casa puede hacer algo para empezar a tener aromaterapia, sin necesidad de consultar a un especialista? O sea, yo le pedí a usted, ¿qué me recomendaría en mi casa para empezar, por ejemplo, a meter buena vibra? Primeramente es único y singular el tratamiento para ti y para tu familia. Yo te diría que en un tratamiento, justamente, los aceites esenciales son muy costosos y hay que tratar de ver cuál es el aceite apropiado para ti, exclusivo, porque quizá a ti te evoque este aroma, un olor agradable, pero a ti no te agrada y no te simpatiza, entonces puede llegar a ser perjudicial para ti, porque estás anclada con un aceite que no es para ti, que no te corresponde. A ver, por ejemplo, aquí tenemos, en un cuadro que tú nos estás aquí mostrando, ojalá que le pudiéramos hacer un acercamiento. Mire, usted dice, por ejemplo, para la mente, dice, menta, albahaca, sándalo, eso es lo que nos funciona para la mente. Exacto, pero de esos aromas tenemos que elegir el apropiado para ti. Ah, bien, ya entendí. Es decir, que vamos a ir probando si a ti te agrada y además yo te voy a hacer una entrevista psicoterapéutica para saber si realmente necesitas alguno de estos, porque, por ejemplo, vamos a averiguar que los aceites esenciales también sirven para los órganos, para las distintas funciones de nuestro metabolismo. Pero en este sentido, un poco lo que decía Pablo, no te puedes automedicar con la aromaterapia. No, no. O sea, no nada más, me gusta este olorcito y lo voy a aprender para que mi casa huela bonito. Que eso sucede mucho ahora, que están de moda todos estos aromas y aerosoles con olores, pues, para que la casa huela bonito, pero tal vez estamos provocando en nuestro organismo otra cosa que no queremos provocar. Exacto. Lo que pasa es que estas sustancias químicas, que son sintéticas, no son terapéuticas. Solamente los aromas 100% puros y hay que tener mucho cuidado de no utilizarlos de forma pura sobre la piel ni beberlos, porque se pueden ingerir, pero en unas dosis bien aplicadas, por ejemplo, más de cuatro gotas por día no podemos tomar y de algunos aceites, porque algunos son tóxicos. Es decir, que estos elementos son químicamente como nuestras hormonas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de tenerlos cerca de los niños, por ejemplo. De esto vamos a seguir platicando porque hay muchas preguntas, Alejandra, muchas, muchas preguntas. Si usted tiene preguntas para Alejandra, bueno, pues ella se las puede contestar al 227-7272. Vamos a seguir platicando con ella y de aromaterapia más adelante en Hola México. Gracias.